Inaugura autoridades la Semana Nacional de Energía en la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Mexicali. El señor Raúl Lex Vázquez, coordinador general del Gabinete de Gobierno, y David Muñoz Andrade, director de la Comisión Estatal de Energía, estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración. El día de hoy se inauguró esta Semana Nacional de Energía que se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UABC. En la ceremonia de apertura del Gobierno del Estado participó con las autoridades académicas para dar la bienvenida a los participantes a este espacio de encuentro para lograr el intercambio de ideas alternativas en lo que se refiere a la generación eléctrica. Esto con el propósito de llegar a conclusiones que permitan crear nuevas fuentes de desarrollo económico y ecológico. El mismo coordinador general del Gabinete, Raúl Lex Vázquez, mencionó que Baja California tiene un gran potencial en el tema de generación de energía. Y reconoció la labor de la UABC por asumir el liderazgo con las dos iniciativas importantes como el impulso de la carrera de ingeniería en energías renovables y la creación de centros de energías renovables.